A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ciertamente Alá tiene poder sobre todas las cosas Nada ni nadie puede impedir que la misericordia de Alá alcance a los hombres Pero si Él la retuviese, no hay nada ni nadie que pudiera hacer que la envíe nuevamente Él es poderoso, sabio Oh hombres, recordad las mercedes de Alá sobre vosotros ¿Acaso hay otro Creador fuera de Alá que os sustente del cielo con las lluvias y de la tierra con los cultivos? No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, salvo Alá ¿Por qué entonces os apartáis? Pero si te desmienten, oh Mohammed Ya antes de ti, otros mensajeros fueron desmentidos Y Alá destruyó a los desmentidores Y salvó a los creyentes Y sabed que todos los asuntos vuelven a Alá Oh hombres, por cierto que la promesa de Alá es verdadera Seréis resucitados y juzgados Que no os alucine la vida mundanal y sus placeres Y que el seductor no os engañe respecto a Alá Haciéndolos cometer pecados Ciertamente, Satanás es para vosotros un enemigo Tomadlo pues como un enemigo Él seduce a sus seguidores para que se cuenten entre los moradores del infierno Los incrédulos recibirán un severo castigo Y los creyentes que obren rectamente Obtendrán el perdón y una gran recompensa ¿Acaso a quien Satanás le hizo ver sus malas obras como buenas Es igual a quien Alá ha guiado? Ciertamente Alá decreta el desvío para quien él quiere Y guía a quien le place No te apenes, oh Mohammed Por la incredulidad de quienes te desmienten Por cierto que Alá bien sabe lo que ellos hacen Alá es quien envía los vientos que conducen las nubes Y con ellas riega un territorio muerto Vivifica con las lluvias la tierra Después de haber sido árida Así será la resurrección Quien desear el poder Debe saber que el poder absoluto Pertenece a Alá Y por ello debe obedecerle Hacia él ascienden Las buenas palabras Y las glorificaciones Y él exalta las obras piadosas Pero quienes se confabulen Contra el mensajero Tendrán un severo castigo Y sus planes se desdaratarán Alá creó a Adán de polvo Luego a toda su descendencia De un cigoto Y decretó que os unieseis en matrimonio Y os multiplicaseis Y por cierto Que ninguna mujer concibe ni da luz Sino con su conocimiento Y no envejece Ni disminuye el periodo de vida De los hombres Sin que ello conste en un libro La tabla protegida En verdad esto es fácil Para Alá No se igualan Las dos masas de agua Una es potable Dulce Y agradable De beber Los ríos La otra De los mares Es salobre De ambas Coméis carne fresca Y obtenéis adornos Con los cuales Os engalanáis Y ves a la nave Atravesarlas Para buscar su favor Sed Agradecidos pues Con Alá Hace que la noche Suceda al día Y el día a la noche Sometió el sol Y la luna Cada uno corre Por una órbita prefijada Aquel es Alá Vuestro Señor Que creó todo Y os lo sometió Suyo es el reino Pero aquellos ídolos Que invocáis Fuera de él No poseen Absolutamente Nada Ni siquiera el pellejo De un hueso De Dátil Si los invocáis No oyen Vuestra invocación Y si oyeran No podrían responder El día De la resurrección Negarán Que los hayáis Adorado Y no te informarán Nadie Como Alá Quien esté Bien informado De todo Oh hombres Vosotros sois Los que necesitáis De Alá Y Alá es opulento Loable Y prescinde De todas las criaturas Si él quisiera Os haría desaparecer Y crearía Y crearía otros hombres Más obedientes Y esto no sería difícil Para Alá Nadie cargará Con culpas Ajenas Y si un pecador Pide que le ayuden Con su carga De pecados Nadie Podrá ayudarle En nada Aunque fuera Un pariente Por cierto Oh Mohammed Que sólo se beneficia Con tus advertencias Quien teme a su Señor En su vida privada Y practica la oración Pues es quien escucha Tus advertencias Y quien se purifica En verdad lo hace En beneficio propio Y ante Alá Comparecerán No se equiparan El ciego Con el vidente Ni las tinieblas Con la luz Ni la frescura De la sombra Con el calor Del sol Y no son iguales Los vivos Y los muertos En verdad Alá Hace oír Y aceptar El mensaje A quien él quiere Pero tú no haces oír A quienes tienen Sus corazones muertos Como quienes están En las tumbas Tú no eres Sino un amonestador Y tu misión Es sólo transmitir El mensaje Ciertamente Te hemos enviado Con la verdad Como albriciador Y amonestador Y no hubo Ninguna nación A la que no se le haya Enviado un amonestador Y si te desmienten Los incrédulos También desmintieron Sus antecesores Nuestros mensajeros Se les presentaron Con pruebas Y con los libros Colmados de preceptos divinos Y el libro luminoso Luego castigamos A los que no creyeron Y qué terrible Fue mi castigo No observas Que Alá Hace descender Del cielo El agua Y con ella Hace brotar Diversas clases De frutos Y que algunas montañas Tienen vetas blancas Rojas De diversos colores Y muy negras Y que tanto los hombres Los animales Y los rebaños Los hay De diferentes clases Los más temerosos De Alá Son los sabios De entre sus siervos En verdad Alá Es poderoso Absorbedor Por cierto Que quienes recitan El libro De Alá Practican la oración Y hacen caridades De aquello Que les proveemos En público O en secreto Aguardan Mediante ello Lo que no les defraudará La complacencia divina Alá Les retribuirá Por sus obras Y les concederá Aún más De sus gracias Porque él es Absorbedor Agraciador Y lo que te revelamos Del libro O Mohamad Es la verdad Que corrobora Lo que ya había sido Revelado Anteriormente Por cierto Que Alá Está bien informado De lo que hacen Sus siervos Y es Omnividente Luego hicimos Que heredaran El libro Quienes elegimos Entre nuestros siervos Tu nación Pero de ellos Hay quienes son Iniguos Otros 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 Que lo ponen En práctica Modeladamente Y otros Que se apresuran En hacer el bien Con el permiso De Alá Este es un favor Inmenso Ingresarán por ello En los jardines Del Edén Allí serán Engalanados Con brazaletes De oro Y perlas Y sus vestiduras Serán De cera Y dirán Alabado Sea Alá Que ha hecho Desaparecer Toda tristeza De nosotros En verdad Nuestro Señor Es absorvedor Agraciador Quien nos Recompensó Con la morada Eterna Y por su gracia No padeceremos Allí Cansancio Ni desgano Pero quienes No hayan creído Serán castigados Con el fuego Del infierno No morirán Como pretenderán Ni se les aliviará El tormento Así castigamos A todo incrédulo Ellos Clamarán allí Señor nuestro Sácanos Del tormento Para que Obremos Rectamente Y no Como lo hicimos Pero ¿Acaso No os hicimos Vivir Largamente Donde podrías Haberlo hecho Y el mensajero Se os presentó Y lo negasteis? Sufrid pues El castigo No habrá Defensor Para los iniquos Por cierto Que Alá Conoce Lo oculto Y lo manifiesto De los cielos Y la tierra Y bien sabe Lo que hay En los corazones Él es Quien hizo Que os sucedieseis Unos a otros En la tierra Aquel Aquel que no crea En perjuicio Propio Y ello Acrescentará La ira De Alá Y sabed Que la incredulidad Solo les aumenta Su perdición Diles ¿No reparáis En lo que adoráis En vez de Alá? Mostradme Que han creado En la tierra ¿O acaso ¿O acaso tuvieron Participación En la creación De los cielos? ¿O les concedimos Un libro En el que se basan Para confirmar La idolatría? Lo que se encomiendan Los iniquos Unos a otros No son sino Falsas ilusiones Ciertamente Alá Es quien contiene A los cielos Y la tierra Para que no se Desorbiten Y si se Desorbitasen Nadie Los podría contener Porque él Es tolerante Absorbedor Juraban firmemente Los incrédulos Que si se les presentaba Un amonestador Seguramente Serían más Encaminados Que ninguna Otra comunidad Pero cuando Se les presentó Esto no hizo Sino aumentar Su rechazo Fueron Soberbios En la tierra Y se Confabularon Para apartar A los hombres Del cerdero recto Pero las Conjabulaciones Recayeron Sobre ellos mismos Es que no temen Que les suceda Como a sus Predecesores Por cierto Que no habrá Cambios En el designio De Alá De castigar A los incrédulos Y socorrer A los creyentes ¿Acaso No transitaron Por la tierra Y observaron Cuál fue el fin De quienes Les precedieron Eran más Poderosos Que ellos Y aún así Fueron Castigados Pues nadie Puede Huir de Alá Ni en los cielos Ni en la tierra Ciertamente Él es Omnisciente Y tiene poder Sobre todas las cosas Si Alá Castigase a los hombres Por sus pecados No dejaría Ninguna criatura Sobre la faz De la tierra Pero los difiere Hasta un plazo fijado El día del juicio Y cuando llegue El plazo Alá Juzgará Con equidad Porque está bien Enterado De lo que hacen De lo que hacen De lo que hacen